ahí estamos ¿está? ¿me escuchan bien y me ven bien? sí, tú por eso lo planteo a ver, como digo siempre no tienen por qué coincidir conmigo eso es lo que está bueno de que nosotros podamos disentir y cada uno con su opinión es totalmente válida yo no tengo la verdad absoluta no crean que nadie tiene la verdad absoluta plantéenselo permanentemente duden de todo y tengan sus propias conclusiones creo que eso es lo más importante que les puedo dejar como docente para el día de mañana no creen ídolos esto se los doy como un consejo uno ya después de los 50 años se ha dado cuenta que ha creado ídolos pues un segundo estoy dando clases uno cree que a lo mejor tiene tal o cual persona es la persona que está capacitada para gobernarnos para ser el mejor del mundo y cada uno puede ser en su ámbito determinado lo hemos dicho en clases pasadas pero no por eso lo puede ser en todo y hay que entender que detrás de ese supuesto de lo que cada uno crea hay seres humanos y como nosotros con nuestros errores y con nuestras virtudes o alguno de ustedes cree que es perfecto si lo cree mejor que se baje del pedestal porque va a estar muy equivocado lamentablemente me permito informárselo que ninguno tiene la perfección absoluta en nada somos todos errores y virtudes eso es lo que somos un complejo de errores y virtudes pero bueno ahora entrando de lleno en el tema de en el día siguiendo con los sistemas de poder nos queda ver los sistemas de poder concentrado ¿qué significa esto? otra vez vemos los sistemas de poder distribuido vimos el sistema presidencialista con la separación de poderes vimos el sistema parlamentario como colaboración de poderes y ahora vamos a ver los sistemas en los cuales el poder va a estar concentrado en forma absoluta claro ustedes me dirán ¿qué sistemas prevén esto? ¿por qué existen estos sistemas de poder concentrado? ¿cuál es la cuestión que gira detrás de todo esto? bueno tenemos en sí dos grandes vertientes de los sistemas de poder concentrado por un lado los sistemas comunistas fíjense ustedes dos sistemas de poder concentrado los comunistas teóricamente de izquierda y por otro lado el fascismo italiano y el nazismo y de alguna manera también los gobiernos de Franco en España y de Salazar en Portugal que son más que nada unas autocracias paternalistas pero también del sistema de poder concentrado fíjense ustedes que en ambos casos comunismo y fascismo para redondear en un grupo los otros cuatro que les mencioné son totalitarios son de poder concentrado y uno de izquierda y otro de derecha por eso yo siempre digo que los fascismos los totalitarismos y demás no son excluyentes de la izquierda o la derecha esto se repite como constancia como constante a lo largo de la historia de la humanidad y el ejercicio del poder y ejercerlo de forma concentrada no no tiene colores ideológicos en esto detrás de una ideología quien ejerce el poder se puede escudar pero en definitiva lo que interesa es ejercer el poder a diestra y siniestra o sea derecha y izquierda y no tiene ningún tipo de limitación en ese sentido o pretende no tener a ver a lo largo de la historia lo hemos visto los absolutivos estados que han existido con los reyes franceses los luises y demás en la misma Inglaterra en Alemania sobre todo cuando bueno el Sacro Imperio Romano Germánico y tantos otros ejemplos que podemos dar de esto el zarismo mismo en Rusia antes del comunismo son todos ejemplos de gobiernos totalitarios o autoritarios en su caso porque están representados por una única figura en el caso de las monarquías absolutas mientras que bueno el totalitarismo en realidad no tiene el reflejo de ser una única persona sino que existe un partido un grupo de personas detrás de todo eso esa sería la gran diferencia pero que en definitiva detrás de una autocracia hay también un totalitarismo porque es el ejercicio del poder total y absoluto por parte de un órgano podrá ser un grupo de personas o una única persona pero en ambos casos tenemos eso el ejercicio del poder absoluto autocracia de una persona totalitario de un grupo de personas de un partido político arranquemos entonces con el caso de los sistemas comunistas ¿cuándo nace este sistema comunista en la historia? esto después está vinculado con otra bolilla que ven más en la segunda parte pero bueno ya puede salir también como para ir viéndolo que creo que es la bolilla 16 o la 17 no recuerdo exactamente creo que es la 17 si no me equivoco donde vemos justamente los regímenes comunistas específicamente el caso del comunismo soviético y arrancamos con esto ¿por qué? porque hasta la aparición de Marx y Engels con el socialismo científico teníamos lo que se conocía como socialismo utópico es decir a partir de la revolución industrial que lo hemos comentado en clases pasadas la cual se da en la Londres victoriana fundamentalmente fines del siglo 19 principios del siglo 20 nos encontramos fundamentalmente con la aparición de la máquina vapor nos encontramos con las fábricas que empiezan a trabajar con el vapor para darle a través del vapor justamente un uso de esas maquinarias mucho más fuerte de lo que se conocía hasta ese momento antes eran a través de la mano o del pie según como se manipularan esas máquinas pero el vapor le da una actividad permanente y un control de parte del ser humano muy estricto permanente casi las 24 horas del día por eso las condiciones de trabajo eran ruinosas de explotación las mujeres debían trabajar también a la par de los hombres no digo que no corresponda en ese sentido sino que eran trabajos que a lo mejor no eran para esas situaciones de una mujer determinada con un embarazo por ejemplo o de niños niños de 12 13 años en condiciones paupérrimas de trabajo todo eso lleva a que comiencen a aparecer sectores de la sociedad que ven esto como un abuso por parte de quien al decir de Marci detentaba los medios de producción o sea el dueño de los medios de producción que era el empresario que venía de la burguesía esto hace que bueno distintos pensadores Saint-Simon Fourier Blanc y tantos otros diseñan supuestos esquemas de trabajo utópicos porque ninguno había sido comprobado en la realidad salvo el de Fourier que por ahí en algunos lugares sobre todo en Escocia trataron de aplicarse como grupos de trabajo pequeños pequeños poblados de trabajo donde se dividían las tareas y demás pero en la práctica ninguno de estos llegó a ser concreto en una aplicación efectiva de esas ideas que eran volcadas valga con gran razón por parte de estos pensadores pero que como les digo eran una utopía o sea desde el punto de vista práctico no se habían llevado acá Max que era alemán y que se ha ido a vivir a Inglaterra un segundito ¿te llamas media hora que estoy en la clase? bueno bueno después me lo ajendo vale gracias estamos chau chau perdón entonces les decía que Max que era un alemán pensador alemán que se va a vivir a Londres justamente en el medio de toda esta revolución industrial y que es un observador de esta realidad se junta porque obviamente requería de alguien con recursos económicos valiosos como fue Engels que era un inglés y juntos empiezan a elaborar todo este desarrollo de socialismo científico a ver también quiero mostrar una realidad ¿no? porque si Max hubiese sido un simple trabajador y no lo hubiera conseguido a Engels nunca hubiese escrito ni el capital ni el manifiesto comunista si ustedes ven el reflejo de lo que era la vida en sociedad en esa época en el mundo en general van a poder observar que bueno hay una una casta con una diferencia social bastante importante donde había sectores que de alguna manera eran bendecidos con lo económico y que estaban como en un nivel más alto que el resto de los de los mortales esta gente obviamente podía vivir sin trabajar y por eso la ayuda de Engels que era una persona de ese tipo hacia Marx para escribir y colaborar en eso era más que nada porque obviamente eran observadores de la realidad sin hacer absolutamente nada en una posición muy cómoda detrás de un escritorio o tomando un café en un bar y viendo la gente pasar y trabajar en sus respectivos lugares de trabajo y poder escribir con todo el tiempo del mundo sin ningún tipo de requerimiento económico que lo pudiese limitar por eso lo marco para que tengamos en cuenta el contexto no es una crítica estoy diciendo la realidad de lo que era ese contexto a la hora de escribir las obras que bueno que también ahora que tiene su trascendencia y que en muchos aspectos en muchos aspectos son válidos porque reflejaban una realidad que obviamente debía ser modificada hasta tal punto que obviamente pensemos más allá de lo que fue la revolución del 17 en Rusia tenemos la constitución de Weimar en el 19 en Alemania tenemos la revolución mexicana también en el 17 y después cómo este efecto va a permitir que la mayoría de las constituciones del mundo se incorporen justamente esta segunda etapa de constitucionalismo que es el constitucionalismo social o sea con los derechos sociales del trabajador que hasta ese momento no existía teníamos un constitucionalismo liberal las primeras constituciones que habían aparecido con todos los derechos que teníamos como ciudadanos pero claro en materia de trabajo y de seguridad social no había nada y esto va a servir justamente para esa incorporación como digo siempre todos los extremos son malos por eso el pensamiento de Marx en muchos aspectos es positivo ahora después la puesta en práctica nos demuestra que obviamente para llegar a eso tiene que haber una dictadura y que de esa dictadura no se va a salir nunca que la dictadura del proletariado y que en definitiva no del proletariado sino que de la nueva burocracia que va a ser la clase gobernante que se va a crear y que por ende quienes detentan el poder no lo van a dejar porque lamentablemente se aferran a él y no lo van a dejar de ninguna manera entonces volviendo al pensamiento de Marx si bien me adelanté cuál era el resultado hay cuestiones que son trascendentes dentro de esto y cómo son tomadas en definitiva por la sociedad con posterioridad sobre todo bueno como le decía los derechos sociales y laborales lo importante de acá es que Marx junto con Engels además de tomar de otros pensadores como Hegel con su dialéctica para establecer justamente esa lucha permanente de clases y demás y esa evolución que se va dando no me voy a adentrar en esta explicación porque ya lo he visto en la introducción a la filosofía lo van a ver en la filosofía del derecho en cuanto a lo que es el pensamiento en sí de cómo logran ellos establecer esa infraestructura con los medios de producción y la superestructura con todo lo demás que en definitiva es lo que hace al pensamiento en sí el objeto del pensamiento o sea todo lo previo de esas luchas de clases permanentes en la historia del materialismo dialéctico y demás lo dejo y me enfoco exclusivamente en lo que ellos pensaban como el centro productivo dentro de lo que era la infraestructura para ellos ¿por qué? porque ellos decían que hay una infraestructura y con sobre todo eso gira la superestructura la infraestructura que era para ellos lo económico o sea los medios de producción y el problema es quién detente a los medios de producción ¿por qué? porque la infraestructura es lo que va a determinar a toda la superestructura que está por afuera ¿de qué manera? de manera de que todo lo que tenga que ver con el pensamiento con la ideología con lo religioso con lo social con absolutamente todo lo que hace a la vida del ciudadano está determinado por esa infraestructura por quien detente a los medios de producción hasta ahora para ellos lo viene detentando la burguesía y hasta tal punto ellos dicen que justamente el trabajador cuando ejerce su trabajo su labor le da a ese trabajo una plusvalía o sea un valor extra y eso en realidad le corresponde al trabajador se lo queda ese valor agregado se lo queda el dueño de los medios de producción y es lo que termina cobrando por lo producido en la venta de ese producto y eso él dice que debería estar en poder del trabajador y no de la clase burguesa mientras esté en poder de la burguesía toda esa superestructura va a estar determinada por la burguesía cuando los medios de producción estén en poder del trabajador va a ser el trabajador el que va a determinar toda esa superestructura y llega a la conclusión de que por ejemplo no puede haber más de una ideología debe haber una ideología única porque la ideología está dentro de la superestructura y la clase obrera es la que tiene que determinar cuál es esa ideología tiene que ser una única ideología donde estemos todos en un mismo nivel donde no existan más los trabajadores y los que estén en el medio de producción ser todos trabajadores y ser todos en un mismo nivel por ende no puede haber más de una ideología no puede haber religiones porque no se puede para ellos adorar a alguien que esté por encima sino que están todos en un mismo nivel de igualdad entonces de alguna manera también van en contra de lo religioso socialmente estamos todos en un pie de igualdad todo muy lindo pero cómo se llega a eso bueno obviamente para poder llegar a eso hay que educar al pueblo para que todos estén en ese mismo nivel de igualdad y debe venir lo que se llama la dictadura de proletaridad o sea aquellos que son lo que después va a definir Stalin y posteriormente Lenin como lo mejor de la sociedad como lo mejor de la clase obrera van a ser los que tienen que llevar adelante la dictadura de proletaridad y quiénes van a ser los mejores de eso bueno eso lo va a determinar el partido comunista o sea lo que va a ser de alguna manera la élite del proletariado van a ser los que van a poder gobernar durante la dictadura de proletariado de manera tal que ellos impongan ese partido único que impongan esa ideología única que determinen que los medios de producción mantienen el poder del Estado mientras tanto que en definitiva el Estado representa a todos los ciudadanos para que con posterioridad esa dictadura desaparezca y llegue ese estado de bienestar que va a ser una consecuencia lógica de haber estado y haber traspasado esa dictadura del proletariado claro está que ese estado ideal ese estado de bienestar en la práctica y me refiero a la práctica porque en el único lugar donde se hizo la revolución y se planteó esa expansión de la revolución fue en Rusia nunca llegó a existir siempre estuvo a cargo de la dictadura del proletariado de lo que era la vanguardia del proletariado gobernando que era en definitiva quienes conformaban la más alta alcurnia del partido comunista y como vemos a mi criterio Maxi que nos tuvieron en cuenta algo muy importante en la hora de elaborar el capital y el manifiesto comunista que fue el ejercicio del poder y como el ejercicio del poder lleva a quienes están en el mismo a ocasionar esa situación de ventaja que sienten y a no querer largar el poder por eso digo que termina siendo muy importante desde el punto de vista científico esos reconocimientos de los derechos del trabajador y demás pero no deja de ser de alguna manera utópico por más que yo lo llame científico porque en la práctica cuando se quiso implementar lo que ellos pensaron no logró ese objetivo nunca se llegó ese estado de bienestar o sea lo que ellos llamaban estado de bienestar único que en realidad era la desaparición del estado no iba a ser necesario que exista más un estado sino que por el contrario ya la igualdad entre todos los ciudadanos iba a ser algo tan obvia que el resto del mundo iba a querer copiarlo porque iban a vivir que estaban en un estado de felicidad tan grande que no iba a haber desigualdad pero reitero el problema radica es que la vanguardia de proletariado ya esa elite que se conformó a través del partido comunista a lo largo de la historia rusa desde 1917 que fue la revolución hasta su desaparición a principios de la década del 90 principalmente ahí estoy ya Luca con la desaparición del buro de Berlín nos muestra que generó un centro de poder que no quería desprenderse de él te escucho ya Luca no mi pregunta entonces era si nunca se llegó al comunismo y el máximo paso que se llegó tanto en la URSS como en Cuba y en los restos de los países llamados comunistas fue el socialismo porque al fin de cuentas no se llegó a eliminar el estado en ningún caso se llegó a eliminar el estado o sea por eso quienes se quedaron ejerciendo el poder no lo largaron a ver según ellos nunca estaban dadas las condiciones pero se transforma en una nueva burguesía porque fijate lo que pasaba en Rusia o lo que pasa en Cuba donde lamentablemente la fortuna más grande del mundo está los Castro o muchos de los ex comunistas por ejemplo a ver Putin no era un tipo que vino y gobernó gobierno de Rusia caído de un paracaída Putin era un miembro de la KGB y un allegado muy importante al gobierno ruso durante lo que era el ejercicio de poder por parte del partido comunista y bueno toda esa gente lamentablemente armaron una estructura posterior que siguen permaneciendo en el ejercicio del poder o sea nunca tuvieron en realidad una vocación por lograr ese estado de bienestar esa desaparición del estado que debía llegar como consecuencia lógica de la dictadura del territorio pero creo en mi humilde opinión que eso no se llega porque esa dictadura del proletariado le resultó tan útil a aquellos que estaban gobernando que se transformó en una nueva casta una casta gobernante que eliminó al zarismo pero que se quedó con el poder y el acceso a los medios de producción de parte de aquellos que estaban en el ejercicio del poder y esto se repite lamentablemente tanto de izquierda a derecha porque como lo vamos a ver después también con Mussolini y con Hitler aquellos que están acercados al poder van a ser los que tienen los privilegios mientras que el resto de la ciudadanía en su conjunto va a estar alejada de todo eso no va a tener posibilidad de acceder a este tipo de beneficios entonces esa dictadura del proletariado termina siendo un gobierno donde no tengo limitaciones porque obviamente no tengo otros partidos políticos donde se dice que hay elecciones pero esas elecciones no es más que ratificar a la única ideología vigente que es la ideología del Partido Comunista con lo cual es lo que llamamos dentro de nuestro sistema de elección la elección cerrada pero que es una hipocresía porque no estoy eligiendo estoy ratificando lo que el mismo Partido Comunista me impone donde me dicen que si no voy a votar mañana no me dan mi ración de comida diaria que tengo que recibir para mí para mi familia donde no tengo acceso a los bienes de producción pero mis abuelos tampoco lo tuvieron antes porque estaban en un sistema previo al comunismo éramos pobres y ahora con el comunismo seguimos siendo pobres y sigo sin tener acceso a eso porque está centralizado en esa nueva casta que se genera a través del uso del poder que es la clase gobernante entonces uno cuando hace este análisis y creo que en ese sentido como tratamos de enfocar nosotros la materia sobre todo vinculado al ejercicio del poder no solamente del Estado está bueno porque nos permite entender cómo lleva a un ciudadano común el hecho de llegar al ejercicio del poder y cómo lo trastoca cómo lo transforma de un lado cuando a lo mejor criticaba a quien está gobernando y cómo se transforma cuando tiene que ejercerlo si Sanlúcar te escucho no como lo planteaba Orwell en el libro rebelión en la granja los chanchos terminaban siendo la cúpula gobernante una nueva élite el libro bueno finaliza diciendo que había animales que eran más iguales que otros exactamente yo recomiendo la lectura de Orwell tanto rebelión en la granja como 1984 porque son textos distópicos donde teóricamente plantea situaciones que lamentablemente en la realidad se terminan observando en ambos casos tanto lo de rebelión en la granja como 1984 la verdad que era un misionario un tipo como Orwell era un misionario y a mí hasta me da miedo releerlo porque cuando lo vuelvo a leer es como que me encuentro con una actualidad tan tan grande a nivel mundial no me refiero solamente a nuestro país no estamos hablando de situaciones que se generan hoy en día y da un poco de miedo da miedo porque claro uno lo ve tan real que no puedes creer que esto haya sido una obra de ficción escrita hace 30 o 40 años atrás entonces perdón más de 40 años atrás 60 años atrás entonces la verdad que asusta ¿no? y después bueno en el mismo sentido el otro día justo estaba repasándolo estaba viendo por televisión aunque es mejor el cómic si alguien lo leyó el de B de Vendetta donde también encontramos algunas reflexiones respecto de lo que es el uso y el ejercicio del poder por una una cuestión que yo estoy viendo en el mundo que acá todavía no existe que es esa rebelión por parte de la ciudadanía hacia la dirigencia política y vuelvo a reiterar en el sentido de que no es una cuestión ideológica detrás ¿no? ¿qué pasa cuando el que gobierna hace mal las cosas? ¿cómo reacciona la sociedad frente a eso? obviamente tenemos el voto como ejercicio fundamental de nuestra parte y así pasó el domingo en Chile donde bueno los partidos tradicionales fueron los más castigados es cierto que votó un 40% que la elección era obligatoria habrá que ver en una próxima elección cómo termina esto y demás pero hay y vuelvo con el hecho de que no es una cuestión ideológica sino que es un repudio de la sociedad hacia lo tradicional hacia lo que viene siendo hasta ahora la forma de gobernar de la izquierda tradicional y de la derecha tradicional en España pasó a la inversa también una crítica hacia eso a lo mejor volcándose a lo que había parecido como nuevo que era Podemos y vinculado con el socialismo y demás y que iba a cambiar todo y la sociedad le da la espalda y le dice no ustedes propusieron esto y lo que hacen es quitarnos más derechos haber gobernado la pandemia de una manera terrorífica y ahora volvemos de nuevo a darle poder a lo que era la derecha o centro derecha como el PP por eso digo no hay una cuestión permanente pero además en las redes hoy creo que son un elemento fundamental de expresión por parte de la ciudadanía en su conjunto uno encuentra diario esas manifestaciones de los ciudadanos que antes no veía esto si lo marco dentro de nuestra sociedad a lo mejor a lo mejor yo siempre fui porque creo que al político le da en general mucho miedo cuando la ciudadanía se manifiesta y siente que pierde el poder en base a lo que hablábamos recién de lo que es el ejercicio del poder y en un sistema democrático donde a diferencia de acá sabes que en un sistema totalitario ¿qué hace? no le importa voy a hacer una manifestación voy y te la desarmó en cinco minutos y tengo que matarte mato es así de sencillo yo ejerzo el poder y yo ejerzo como quiero lo tapo nunca ocurrió listo y protestar y bueno te puede tocar la misma suerte mientras que en un sistema democrático fíjense es que obviamente a través de los medios de comunicación y la oposición si al gobierno de Turro le ocurre una muerte de algún ciudadano bueno ahí se arma un tole tole bastante importante y políticamente lo pagamos en cargo entonces siempre están tratando de permitir las marchas y demás permitiendo incluso que algunos derechos valgan más que otros porque el derecho de protesta vale más que el derecho a la libre circulación y quién determina eso que eso es así porque también en eso tenemos que poner una balanza o sea por qué vale más el tipo que sale a protestar que el que está circulando para ir a trabajar quién determina que eso es más valioso la constitución dice que un derecho vale más que otro en algún lado surge eso lo tiro para que lo pensemos nada más porque yo lo he pensado varias veces y me ha tocado también estar con el auto y tener que llegar a un lugar y tener que aguantármela y bueno me la ha aguantado pero la realidad es que ¿por qué vale más el derecho de huelga o de protesta que el derecho de la libre circulación? no sé me pregunto si son todos los derechos iguales somos todos iguales frente a la ley en base a esto también veo y justamente lo que decía recién que a quien ejerce el poder lo que más miedo le da es la protesta ciudadana por eso le tienen un pánico a las redes sociales y tratan de intervenir de un lado y del otro permanentemente y a mí me hubiese gustado en más de una oportunidad con una cuestión específica que cuando hay un reclamo digno salgamos todos sin importar el color político y no dejarnos manipular por ninguna bandera política y como ha pasado en España o en otros países si hay que marchar en contra de un aumento de impuestos o porque se bajan el sueldo los diputados y los senadores y el presidente de haber salido todos y que seamos un millón de personas como mínimo en las calles de todo el mundo de todo el país y protestarles y saben cómo lo sienten enseguida y se asustan con el ejercicio porque ya sienten que no lo quieren más y eso es el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos y eso se ve ahí como yo les comentaba recién en B de Vendetta y en tantas otras películas actuales que ya no son tan actuales tienen también más de 20 años donde ese ejercicio del poder se ve limitado sobre todo esa pretensión de querer ejercerlo de forma autoritaria frente al ciudadano hoy en día es un tema vigente porque ahora lo hablábamos recién ¿por qué la pandemia me puede limitar mis derechos y hasta qué punto me los puede limitar? ¿no puede haber un consenso entre lo económico y la salud o son excluyentes unos del otro? ¿vale más la salud en este momento que la salud dentro de un año cuando mi negocio se pierda y no tenga más posibilidad de seguir vendiendo y hasta tal vez eso implique en la quiebra perder todos mis bienes y demás? ¿quién determina que una cosa vale más que la otra? es obvio que el valor vida está por encima del valor libertad nadie lo discute pero son otros valores más importantes que tenemos dentro de nuestra escala de valores y en un sistema totalitario obviamente la libertad no vale absolutamente nada entonces claro cuando me dicen China controlen la pandemia mejor que la Argentina el clavo no la va a controlar mejor si vos salís a manifestarte o te salen yendo a trabajar por horario te matan porque no estás cumpliendo con la ley de la pandemia ahora es sabido que no hay ningún otro poder por encima del poder comunista chino el secretario general del partido comunista chino que es quien efectivamente ejerce el poder a través de los órganos de Estado en un sistema democrático y no te puedo matar por lo menos en teoría por más que vos no cumplas con esta normativa te puedo llevar a preso y bueno habrá que ver si el valor libertad puede ser privado sobre el valor salud hasta qué punto también yo puedo discutir como ciudadano los errores que comete el gobernante a la hora de paliar la pandemia creo que no cabe duda de que se pasó un año y sabiendo que somos dentro de lo que es el contexto mundial los últimos en ser afectados por la segunda hora cómo no se puede prever en todo este periodo y reitero que todos los políticos se ajusten el cinturón bajen sus gastos y se construyan más útiles unidad de terapia intensiva que se le pague mejor a los médicos para que atiendan justamente en lo que es terapia intensiva y el famoso tema de las vacunas porque a mí hay cosas que como ciudadano no me cierran porque no me las han explicado correctamente no sé todavía hasta el día de hoy por qué no se cerró con Pfizer porque pienso tal vez estoy equivocado que hay cuestiones políticas detrás de todo eso pero a mí qué me importa la política en un momento como este creo que no debería importar acá tienen que estar toda la ciudadanía y los políticos unidos para que haya la mayor cantidad de vacunas e inmunizar a la mayor cantidad de la población y que incluso fue lo que me dijo el gobierno allá por febrero que para abril íbamos a estar ya más de la mitad de la población inmunizada no lo veo no veo soluciones tampoco del otro lado entonces si se podía prever esto ¿por qué no se previó? no se quiso no lo sé pero a mí desde el punto de vista como ciudadano me afecta y me molesta me molesta porque la gente se muere me molesta porque si no se mueren quedan con afecciones porque hoy no hay lugar en las unidades de terapia intensiva ni de la salud pública ni de la salud privada entonces nos encontramos con una gestión de gobierno que me obliga a mí a encerrarme porque no queda otra pero ya me tuvo ocho meses encerrado también entonces olvidémonos no de nosotros que jurídicamente y por responsabilidad lo podemos entender y por más que uno proteste sabe que se va a quedar encerrado y demás porque lo va a terminar haciendo porque obviamente hay muchos otros valores más en juego pero yo me pregunto ¿cómo haces? vos para convencer a alguien que vive en la Villa Miseria que tiene que salir con el carro contra la basura es la pregunta ¿no? tenía una pregunta de alguien un segundo chatear bueno Analia me plantea eso ¿con qué criterios prohibicen el 15 vacunas primero? bueno ya lo hemos visto y todavía encima alguien del gobierno como Sanini regodearse porque se había vacunado y había jodido a lo mejor a un pobre viejo de más de 80 años entonces ¿cómo debo tomar yo ese tipo de actitudes? yo me lo planteo ¿no? es correcto es incorrecto todavía encima que alguien me diga y bueno si no lo hacía yo alguien se va a meter primero en la cola ¿no? yo puedo ser egoísta tratar de ser el hombre primero como ocurre en toda la sociedad del mundo y demás pero si me parece a mí que estoy en el ejercicio del poder y estoy gobernando y manifestarlo así públicamente es como que me estén tomando el pelo directamente ¿no? como que me digan yo valgo más que vos entonces vuelvo a lo de antes o sea se genera siempre una nueva casta en el gobierno o sea quien gobierna cree que tiene derecho a todo y se olvida que es un servidor público está al servicio de nosotros y nosotros no al servicio de los políticos pero ¿no somos capaces de reclamar de eso a la dirigencia política en su conjunto? ¿somos capaces de hacer entender que están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellos? ¿o lo que hacemos lamentablemente es que quedarnos en nuestras casas o charlando ahora como lo estamos haciendo en clase y demás? ya sé que sueno medio anárgico ¿no? con todas estas cuestiones y demás pero no lo soy yo por el contrario creo en el ejercicio del poder bien hecho y al contrario creo que tiene que existir pero también tenemos que ser conscientes de dónde reciben ese poder y no se debe olvidar el político de que sale de nuestra sociedad y no de un repollo ni vino en una nave espacial entonces ni que tampoco es un señor feudal como para poder imponerme los criterios que quiere imponerme lo digo fundamentalmente porque hay muchos gobernadores sobre todo de provincias del norte que creen que siguen siendo señores feudales como si estuviéramos viviendo en el medio de hoy entonces no se puede aceptar en pleno siglo XXI seguir con este tipo de criterios que no digieren demasiado de lo que le estoy marcando en un gobierno totalitario entonces mi preocupación data en eso está en el hecho de que vivimos en un sistema presidencialista como sistema político en un sistema federal como forma de estado y pareciera que eso los primeros que lo olvidan son los que están allá arriba y los gobernadores que deben defender el federalismo como cuestión prima o sea como primigenia entonces los tiro para que lo pensemos reitero son preguntas que yo me hago a diario y sobre todo viendo el ejercicio del poder hoy en día y que creo que hay cuestiones como el tema que ya nunca plantea con la salud y que es importante pero hasta qué punto me lo pregunto y está bueno que ustedes sean esa pregunta la libertad puede estar limitada de una manera tal que quien gobierne cada vez ejerce ese poder de forma más autoritaria incluso con un proyecto de ley que quiera darle casi la suma del poder público o la facultad extraordinaria para gobernar de la forma que quiere entonces es eso el sistema político en el cual nosotros estamos viviendo y gente que por lo menos hasta donde yo me enteré la constitución nacional no fue derogada o por el contrario es querer imponer a través de la ley una reforma en la constitución que no es la forma o por lo menos no es el modo que se debe hacer se lo dejo para que lo pensemos y lo sigamos charlando en la clase que viene bueno una duda o pregunta con este tema alguien quiere hacer algún comentario más bueno seguimos de martes que viene chicos nos estamos viendo gracias bueno gracias nos vemos gracias hasta luego hasta luego chao